Hola a todos, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este café virtual en el que vamos a hablar un poquito sobre las tecnologías más punteras que tenemos a día de hoy, dejando un poco de la parte de inteligencia artificial, IoT y, como no, viendo un ejemplo práctico que os mostraremos a lo largo de toda esta sesión de aplicar mantenimiento predictivo en esta parte. Van a estar divididos en varias secciones toda esta presentación, en ese sentido, si vamos a ver temas también de explicar un poco primero lo que es el mantenimiento predictivo, cómo se aplica a día de hoy en el sector industrial, la mayoría de empresas que tenemos, hasta ver un poquito la parte de cómo se ha hecho el modelo, cómo se ha hecho el entrenamiento, también para un ejemplo aplicado, que os contará más adelante, y luego ver la parte de cómo podemos poner esto en producción o cómo podemos desplegar nuestros modelos, incluso teniendo un dispositivo IoT en esta parte. Vale, bueno, sí, sí, sabíais que es un dato importante que salió en la NASA, digo, de esta parte, de que al final todos los patrones o de fallos que puede haber directamente a lo largo de la vida de distintos dispositivos o de distintos motores, etcétera y demás, los que tienen un mantenimiento, lo que es planificado, solo representan un 18% del fallo, ¿vale? que ocurre con el otro tanto por ciento restante, es decir, cómo podemos adelantarnos, por decir, a lo que representa, pues, todos esos fallos que pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación, o sea, cómo podemos hacer esa predicción para no dejar paradas, pues, ni cadenas de montaje, ni dispositivos que sean críticos en esa parte y que a lo mejor, pues, supongan un gran coste para el sector industrial y tenemos que adelantarnos a todo ese tipo de fallos para poder coordinar, pues, a todos los implicados, a los operarios que tienen que hacer las reparaciones, a la gente que tiene que adelantarse a lo mejor y a lo mejor, pues, parar el stock de un producto y luego volver a aplicar, etcétera, ¿vale? Todo eso lo vamos a explicar un poco adelante de toda esta presentación a lo largo de este café virtual. Ahora, siguiente. Bueno, ¿quiénes somos o quiénes estamos aquí en directo o quién vamos a hablar con vosotros en este día de hoy? Pues, bueno, yo me presento, mi nombre es Manuel Rodrigo Cabello, trabajo en Plain Concepts como AIT Lead y cuento hoy con mis compañeras Sara y Daniela. Presentaos si queréis. Yo soy Daniela, soy técnica lead en el equipo de inteligencia artificial y Sara Sanluís, que más adelante también la conocerán, nos va a explicar un poquito de toda la parte que yo voy a hablar de teórica. Ella va a explicar la parte práctica y ella es una software engineer también en el equipo de inteligencia artificial. Bueno, pues, ya antes de empezar a hablar de mantenimiento predictivo, me gustaría hablar un poco de cómo llegamos aquí. Bueno, pues, nuestros antepasados construían herramientas que necesitaban, pero eran demasiado sencillas. Entonces, no pasaba nada porque si se estropeaba algo, lo podían reparar en el momento o crearse uno nuevo y sin ningún problema. Conforme fuimos avanzando y fuimos evolucionando, las herramientas que utilizábamos eran mucho más complejas. Entonces, ya no nos valía el decir, bueno, pues, lo tiro y me creo uno nuevo. Entonces, ahí empezó a surgir la idea de, vale, tenemos que reparar las cosas. ¿Y qué pasaba? Que lo íbamos reparando conforme se fueran estropeando las cosas. Pero al final, pues, siempre pasa que en el momento en el que es menos, o sea, en el que tienes más problemas es cuando se estropean las cosas. Entonces, surgió la idea de, bueno, pues, para prever eso, para prever que eso pase, vamos a estar haciendo unos mantenimientos preventivos. En donde lo que hacemos es que cada determinado tiempo revisamos toda nuestra maquinaria y vemos que la máquina vaya funcionando adecuadamente. ¿Qué pasa? Que un poco lo que les comentaba Rodri, ahí realmente no estamos cubriendo todos los fallos que deberíamos estar cubriendo. Y es muy probable que a lo mejor el fallo ocurra entre medias. Además de que es muy costoso porque estamos teniendo a técnicos que están dedicando tiempo en estar, en estar checando que las máquinas funcionen correctamente cuando no están estropeadas. Entonces, estamos tratando de arreglar cosas que no están estropeadas. Y ahí es donde surge un poco lo que es el mantenimiento predictivo. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos del mantenimiento productivo? Lo primero que queremos hacer es evitar esos fallos que ocurren en momentos inoportunos en los que tenemos que hacer un mantenimiento en ese momento de reacción inmediata para arreglar las máquinas. Y tiene un impacto muy grande en todos los sectores. Y además queremos eliminar los costes de los técnicos teniendo que arreglar cosas que no están estropeadas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues, gracias a que las máquinas tienen sensores y los sensores están produciendo muchísimos datos, nosotros podemos utilizar modelos predictivos para poder prever cuándo esto va a pasar. Y la idea de hoy es que ustedes nos acompañen a ver cómo haríamos un mantenimiento predictivo de un sistema hidráulico. Entonces, vamos a ir paso a paso durante toda la charla, viendo todos los pasos que esto conlleva. Y lo que queremos hacer es, en este problema queremos identificar cuándo va a fallar el sistema de enfriamiento del sistema hidráulico. Entonces, vamos a utilizar los sensores de temperatura de este sistema y lo que queremos es predecir si el sistema está cerca de un fallo total, si ya se bajó la eficiencia de este sistema o si está funcionando perfectamente. La idea es que al final de la charla nosotros vamos a poder ver toda esta parte. Por hacer un overview de lo que vamos a ver, nosotros vamos a tener datos, un histórico de datos de los sensores de temperatura, vamos a aplicar un proceso de Machine Learning, vamos a exportar un modelo en un formato que se pueda hacer el despliegue en un dispositivo IoT. Pero no se preocupen porque vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo cada parte. Bueno, ¿cuáles son los pasos de un mantenimiento predictivo? Tenemos que obtener los datos, preprocesarlos, hacer un proceso de Machine Learning y luego poder hacer el deployment del modelo, en este caso en un dispositivo IoT. Entonces, el primer paso es recolectar los datos. ¿Cómo recolectamos los datos? Bueno, pues recolectamos los datos de todos los sensores dependiendo de nuestro problema. Y pueden ser sensores de temperatura, de humedad, de presión, de aceleración, etc. ¿Y cómo hacemos eso? Pues gracias a ahora que tenemos los dispositivos IoT, podemos, que al final un dispositivo IoT es un chip con muchos sensores y con Wi-Fi para poder comunicarte a la nube, podemos tener toda esta información y podemos trabajar con ella. ¿Qué pasa? Que luego tenemos que preprocesar estos datos. Como tenemos muchas veces sensores de distintas partes de la maquinaria o tenemos que estarlos transintiendo continuamente, estos sensores, esta información puede tener ruido, puede tener valores que falten, puede estar en distintos formatos. Entonces, se aplican una serie de tareas que son importantes para poder trabajar con un modelo de Machine Learning que es, tenemos que limpiar los datos, tenemos que emergirlos de las distintas fuentes, tenemos que transformarlos y luego tenemos que seleccionar las características que creemos que son más importantes dependiendo del problema que queremos resolver. En este caso, nosotros tenemos que fraccionar los datos en unos periodos que trabajan por ciclos. En este caso, nosotros en el problema del sistema de enfriamiento hidráulico, nosotros tenemos 60 observaciones y esas 60 observaciones corresponden a un ciclo. Y con esto, queremos saber la eficiencia que tiene el cooler. Y luego tenemos que hacer el proceso de Machine Learning. Bueno, para todo proceso de Machine Learning, una vez que los datos ya están preprocesados, los dividimos en Validation, Train y Test. El conjunto de test no se toca hasta el final del proceso. Eso es, digamos, que es para poder hacer la prueba final de que nuestro modelo está funcionando correctamente. Y tenemos otros dos conjuntos de datos, que es el de Training y el de Validation, que lo que nos ayudan es ir viendo, ir entrenando e ir monitorizando este entrenamiento y ver que el modelo está aprendiendo lo que necesitamos que aprenda. Entonces, tenemos que seleccionar nuestro modelo, lo vamos entrenando y lo vamos monitorizando dependiendo de las métricas a las que queramos optimizar este modelo. Es muy importante escoger unas métricas que se correspondan con el problema que queremos resolver. Entonces, en este caso, nosotros queremos disminuir las veces en que se equivoca el modelo. O sea, que tenemos que el modelo prediga bien las cosas, o sea, que nos diga realmente cuándo va a tener un fallo en la maquinaria. Pero también queremos disminuir estos casos en los que hay un falso positivo. Porque si hay un falso positivo, aunque es menos grave, estaríamos haciendo un poco como lo que era el mantenimiento preventivo, en el que estamos arreglando cosas que no están estropeadas. Entonces, una vez que nosotros vemos que nuestro modelo está funcionando correctamente, somos ya capaces de ponerlo en producción. Y bueno, para escoger el modelo, dependiendo del problema de que tengamos y que queramos resolver, tenemos que escoger un modelo que se adapte a los datos y al problema. Entonces, en este caso, nuestro problema tiene unos datos que son secuenciales. Y además, necesitamos ser capaces de identificar las dependencias que existen en la información a lo largo del tiempo. Entonces, algunos modelos que funcionan para esto son, por ejemplo, las redes convolucionales o las redes recursivas, como las LSTM. Y en este caso particular, no nos interesa tanto, no es de tanta relevancia exactamente en qué punto de la secuencia estaba un dato de una manera y en qué punto estaba el otro. Con lo cual, podemos utilizar las redes convolucionales. Entonces, en este problema utilizaremos esta. Vale. Y siempre hemos oído de las redes convolucionales, pero la mayoría de las veces que las vemos, las vemos con imágenes y las vemos en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tratar nuestra secuencia de datos que es de una dimensión en una red convolucional? Pues se utiliza una convolución de una dimensión. Que básicamente lo que es, es la forma en la que se mueve el filtro, es hacia una sola dirección. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro sensores de temperatura y acomodamos nuestros datos así y cada observación en el tiempo es una línea, nosotros podemos reproducir un poco lo que ven en esta imagen. El filtro se va moviendo y nosotros somos capaces de procesar esta señal. Bueno, pues ahora mi compañera Sara les va a mostrar toda la parte técnica de todo lo que les he estado hablando hasta ahora. Bueno, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre lo que ha hablado Daniela. Vale, si no, siempre podéis realizar preguntas en directo cuando queráis y os las iremos contestando. Continúa Sara, perdona. Vale, nada. Comparto pantalla, lo que podéis ver. Vale, entonces, bueno, como dijo Daniela, ahora vamos a ver la parte de Databricks, el notebook, donde vamos a ir viendo más bien la parte práctica. Bueno, eso que no os comparto la cámara, lo siento porque no va a mi internet. Vale, entonces, bueno, empezamos con la importación de paquetes, como en cualquier notebook, donde lo que hacemos es cargar todos los paquetes que vamos a necesitar. Entonces, vamos a necesitar por una parte Pandas para cargar los datos y tener los dataframes, Matplotlib para las representaciones gráficas junto con Sibon, SKLN para la parte más de Machine Learning y Keras para el entrenamiento de nuestro modelo, que luego vamos a convertir a TensorFlow Lite para poder usarlo en los dispositivos de IoT. Por otra parte, tenemos el paquete de Azure Machine Learning, que lo que se va a usar es para emplear Azure Machine Learning Workspace. Más adelante, en el código, vamos a ver cómo entrenar modelos y demás y vamos a entrar en el portal para ver un poquito cómo es por dentro. Pero bueno, para los que no sepáis qué es Azure Machine Learning Workspace, para que os suene, es como un nivel superior de Azure Machine Learning que nos proporciona un lugar centralizado donde poder trabajar con todos los artefactos que se crean al usar Azure Machine Learning. Entonces, esta área de trabajo lo que hace es conservar un historial de todas las ejecuciones de los entrenamientos que incluyen tantos registros de métrica, resultados, así como un snapshot de los sistemas. Esto lo que nos va a permitir es tener un versionado de los distintos modelos, a lo que vamos a poder usar a nuestro favor para saber qué ejecución crea el mejor modelo, es decir, a qué que va a tener mejores resultados. Y bueno, en este notebook, un poquito más adelante, como os iba diciendo, vamos a ir cómo podemos registrar nuestros modelos en Azure Machine Learning para luego poder desplegarlos en nuestro dispositivo IoT, que es la parte que os voy a hacer. Vale, entonces empezaríamos con la configuración para poder conectarnos al Azure Machine Learning Workspace, que está en otro fichero. Y una vez que tenemos ya la configuración, vamos a explicar el conjunto de datos. Entonces, el conjunto de datos es de un repositorio disponible y público, que es de la UCI. Y bueno, los datos estos, como decía Daniela, son de una plataforma de prueba hidráulica y la que consiste, como podéis ver en el notebook, en un circuito primario de trabajo y un circuito secundario de enfriamiento y filtración. Entonces, estos están conectados a través del tanque de aceite y el sistema lo que hace es repetir cíclicamente los ciclos de carga. Como decía Daniela, los ciclos tienen una duración de 60 segundos. En este caso, lo que vamos a querer predecir es el comportamiento de uno de los cuatro componentes hidráulicos, en este caso el refrigerador. Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente con los datos relativos a los sensores de temperatura. La temperatura, se mide en frecuencias de un hercio, por lo que si nuestros ciclos son de 60 segundos, vamos a tener 60 observaciones por cíclico. Y vamos a usar para el entrenamiento y digamos que la etiqueta que queremos predecir, como veis aquí, es el valor de comportamiento del refrigerador, que puede ser próximo al fallo total, eficiencia reducida y eficiencia total. Vale, entonces, una vez que ya sabemos cómo es nuestro conjunto de datos, lo que hacemos es leerlo y tendríamos, por una parte, los datos relativos a los sensores y, por otra parte, los datos relativos a la etiqueta. Aquí, si os fijáis, nos quedamos con label 0 porque realmente la tubería tiene distintas componentes hidráulicas y nos interesa únicamente la relativa al refrigerador, que son las que se encuentran en la primera columna. Entonces, una vez que tenemos el conjunto de datos, lo que vamos a hacer es el análisis exploratorio de los mismos. El análisis exploratorio que vamos a ver aquí es muy cortito, pero bueno, simplemente recalcar que es una parte muy importante de cualquier proyecto de Machine Learning, porque al final podemos aprender mucho de los datos, lo que nos va a ayudar a escoger cuál es el mejor modelo. Entonces, el análisis exploratorio se divide en dos grandes partes. El análisis descriptivo, que lo que intenta es conseguir medidas resúmenes como pueden ser la media, desviación típica, etc. Y, por otra parte, el análisis gráfico, que lo que pretende es darnos una representación visual de los mismos. Entonces, aquí tenemos el análisis descriptivo, donde podemos ver las medidas resúmenes para cada uno de los cuatro ficheros, donde vemos que cada uno de ellos tiene 2.205 filas, lo que se traduciría a que tenemos 2.205 ciclos de cada uno de los sensores. Si aquí podemos ver, por ejemplo, la media del sensor 1 fue de 45, la temperatura máxima 58 para el primer ciclo, de 45 y 58 para el ciclo 58, etc. Vale. El análisis gráfico lo que hicimos fue representar la evolución de la temperatura a lo largo de los ciclos. Entonces, aquí habría 60 líneas que representarían cada uno de los ciclos y cada punto representaría el valor de ese sensor en ese momento del ciclo. Por ejemplo, aquí si nos fijamos en el sensor 4, vemos una línea violeta. No sé si la podéis apreciar, que a medida que avanza el tiempo, como que va disminuyendo. Vale. Luego repetimos esta representación para los 20 primeros ciclos, para poder ver mejor cómo van variando. Y aquí se corresponden con los colores. Por ejemplo, este azul se correspondería con esta, esta y esta. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien la forma es bastante constante en todas, sí que parece que en los distintos ciclos la temperatura va aumentando. Esto es lo que nos hace pensar que realmente la luz convolucional 1 deba funcionar bien con nuestros datos. Y ya por último, bueno, hicimos una representación para comparar la evolución de la temperatura a lo largo de un ciclo en los diferentes sensores. Si os fijáis, era esta de aquí arriba, donde vemos que en el sensor 4, pues sí que parece que la temperatura va aumentando a lo largo de este ciclo, mientras que las otras se quedan más bien estable. Vale. Una vez que acabamos el análisis explorado, ah, no, perdón. Vale, esto sería por la parte de los datos de entrenamiento, pero luego, como es un problema de clasificación, también nos interesa ver si se trata de un problema balanceado, es decir, que las clases que queremos predecir estén más o menos en la misma proporción o un problema desbalanceado, porque eso podría añadir, digamos, una dificultad a nuestro problema. Entonces, lo que hicimos fue representar mediante un diagrama de barras la etiqueta a predecir, que sería, como os dijo Daniela, eficiencia total, próximo al fallo total y eficiencia reducida. Y vemos que efectivamente están todas en torno a los 730, por lo que no habría ningún problema de desbalanceo. Es más, es un problema en balanceado. Vale. Si os acordáis, teníamos cuatro data frames, entonces lo que hacemos ahora es apendearlos para tener un único data frame sobre el que poder realizar nuestro entrenamiento y obtener predicción. Entonces, después de hacer este apende de los datos, ya podemos preprocesarlos y aquí únicamente lo que hicimos fue normalizarlos, es decir, nuestras columnas van a tener media 0 y varianza 1. Una vez que está hecha la normalización de los datos, lo que se hace aquí, si os fijáis, es un reshape de los mismos simplemente para poder pasárselos como input a nuestra neuronal, que va a necesitar que sea en una shape especial. Y ya por último, hicimos una codificación de la label del refrigerador para poder tenerla en numérico y no como lo teníamos de eficiencia total, próximo al fallo. Vale. Entonces, una vez que tenemos ya los datos preprocesados y listos para entrenar, como siempre tenemos que obtener los conjuntos de entrenamiento y test. Normalmente también se usa validación, aquí no lo estamos usando. Y ya una vez que tenemos el conjunto de entrenamiento, el conjunto de test y las etiquetas de train test, podemos empezar ya a construir nuestro modelo y a realizar el entrenamiento. Entonces, aquí si os fijáis en esta función, estamos definiendo la arquitectura de la convolution 1D. Os explico ya, Daniela, cómo funcionaba. Aquí tenemos dos capas de convolución, una de max pooling, dos de convolución, global average pooling, el dropout y la capa densa que nos va a clasificar nuestros datos de entrada en una de las tres clases. Si os fijáis, estos son parámetros que podemos ir modificando nosotros. Y le hicimos así porque ahora durante el entrenamiento se va a realizar un grid search para seleccionar aquellos parámetros que mejor funcionan para nuestro modelo. Y ya por último, antes de empezar con la parte del entrenamiento propiamente dicha, comentaré esta función, que es model2tefliteconversion, que lo que se encarga es de convertir nuestro modelo, que si os acordáis, os dije que iba a estar en keras, a tecelite. ¿Por qué? Porque Rodri luego, cuando os cuente la parte de IoT, va a necesitar tener este modelo convertido para poder desplegarlo en el dispositivo. Entonces, lo que hacemos ahora ya en el entrenamiento, para la parte del grid search y hacer el fine tuning de nuestros hiperparámetros, es conseguir un rango de diferentes valores sobre los que vamos a ir iterando aquí para ver cuál es el mejor modelo. Vamos a ir aquí paso a paso porque al final es donde está un poco la chicha, digamos. Tenemos el experimento que vamos a crear en el Azure Machine Learning Workspace, que luego veremos. Entonces, bueno, a este experimento le llamamos Virtual Coffee o el Maintainer Experience. Aquí instanciamos el experimento en el Workspace, que es el que vamos a ver luego, y con el nombre, y empezaríamos ya a loguear. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es iterar sobre los distintos hiperparámetros e ir construyendo diferentes modelos. Si os fijáis, aquí lo que vamos a hacer es un child run, es decir, aquí en el portal de Azure, si os fijáis, a ver si carga, tenemos nuestro experimento y vamos a tener distintas runs, que serían el parent run este grande de aquí. Entonces, en cada run lo que vamos a ir haciendo ahora son ejecuciones fijo que nos van a permitir ir guardando un versionado de los distintos modelos. Entonces, aquí dentro, cuando estamos haciendo el find-in-win de los parámetros, lo que vamos a hacer es child runs. Entonces, vale, y vamos a ir logueando, como os decía antes, que en el base de Machine Learning se pueden loguear las distintas trastas, los distintos parámetros, como el dropout, kernel size, filter 1, filter 2, para que si luego cuando entramos en el portal queramos ver con qué parámetros se entran a ese modelo, poder tenerlos accesibles de un simple vista. Entonces, aquí lo que se hace es crear la arquitectura con esos parámetros, compilamos el modelo, lo entrenamos y luego vamos guardando, pues, el accuracy durante el entrenamiento, validation accuracy, loss, validation loss, etc. Una vez que tenemos el modelo entrenado, para poder saber cuál es el mejor modelo, lo que hacemos es evaluarlo en el conjunto de test, obtener la accuracy y también, pues, la logramos, ¿no? Y aquí simplemente, pues, ya lo que hacemos es guardar nuestro modelo de Keras y aquí ya lo convertimos. Una vez que está convertido el modelo con la función que os expliqué antes, lo que se va a hacer es registrar el modelo en nuestro workspace con los tags que os comentaba, de dropout, época, kernel, etc. Y ya por último, aquí lo que hacemos es ir viendo si el modelo que se está probando con los parámetros que tiene en ese momento es mejor que los anteriores y de esta forma vamos almacenando en estas variables los mejores parámetros y el mejor modelo. Esto podría decir que, por primera vez que acabamos esta iteración, lo que vamos a hacer es guardar el mejor de los modelos como el modelo de ese run principal que os comentaba al principio, bueno, el function rating cuando os enseño el portal. Entonces, aquí, si os fijáis, ya sería el root run, la ejecución raíz o padre, donde estaríamos guardando el mejor modelo .tfl. Entonces, Rodri ya va a poder acceder al mejor de los modelos de nuestro grid search y decir, vale, pues, él ya va a estar seguro de que va a estar usando el que mejor resultado. Una vez que tenemos este modelo registrado, también, pues, hicimos distintas representaciones gráficas para asegurarnos de que no hubiese overfitting porque, al final, si os fijáis aquí, pues, los resultados son muy buenos, pero, bueno, viendo las representaciones gráficas podemos concluir que no hay overfitting. Y, ya, por último, decir que, bueno, que los modelos, cuando se convierten, como en este caso, que se pasa de Keras a Tecelite, suelen perder un poco de precisión. Entonces, pues, lo que se hizo fue evaluar sobre el modelo, el modelo continuo, ¿vale? Entonces, si os acordáis, antes, para escoger el mejor modelo lo hacíamos sobre el de Keras, pero aquí sí que estamos mirando la evaluación ya con el modelo que va a estar en nuestro dispositivo IoT. Si se hace una matriz de confusión, pues, es bastante buena, bueno, muy buena, porque aquí, pues, solo se equivocó en una predicción, para la label 1 en 2 y para la otra no tiene ningún error. Si os fijáis aquí, como olvidé de comentar, tenemos el root-ram.log-image y esto significa que también podemos estar loggeando imágenes en las ejecuciones. Como vemos en el portal, también podemos ver, pues, la confusión, la matriz de confusión para cada una de nuestras ejecuciones. Y una vez que tenemos esto, ya tendríamos el root-ram con clic, indicando que se acabó la ejecución, y tendríamos toda nuestra información en el portal de Azure, que es lo que vamos a ver ahora en el Azure Machine Learning. Entonces, bueno, esta sería como la ejecución del notebook que os acabo de enseñar. Entonces, tendríamos, si os fijáis, pues, aquí la imagen que habíamos loggeado, ¿no?, con la misma matriz de confusión, bueno, no se ve muy bien aquí, pero con el 1 aquí, el 2 aquí, las métricas trackeadas, etcétera. Y aquí, si os fijáis, tenemos, pues, los modelos registrados. Aquí este sería el que luego Rodri desplegaría en el dispositivo IoT, como os comentaba. Y ya, por último, enseñaros que aquí tendríamos las trial runs, que son las que comentábamos antes, que eran las del grid search, por ejemplo. Podemos entrar en cada una de ellas y podemos ver, pues, las distintas métricas trackeadas. Por ejemplo, pues, este modelo lo que se hizo fue un dropout de 0, kernel size de 8, filter 1, filter 2, etcétera. Vale. Y luego aquí, ya por último, decir que podemos acceder a los modelos y tenemos, pues, los distintos modelos que hubo, así como el versionado de los mismos, ¿no? Si os fijáis, pues, tenemos convolutional, 1D, 10, 160, 604, 8, pues, un 2, etcétera. Y esto sería más o menos, pues, las ventajas que tenemos con el workspace de Azure, que, como os decía, pues, eso, ¿no? Nos permite tener el lugar centralizado donde vamos a poder trabajar con todos los artefactos que se crean y vamos a poder tener acceso, pues, a los logs, a las métricas, etcétera. Y además aquí, pues, si os fijáis, por ejemplo, ya a partir del propio modelo nos deja crear una imagen y luego vamos a poder desplegar y demás. Y bueno, ahora Rodri os va a contar la parte de IoT. Vale. Muchas gracias, Sara. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, un poco, como ha comentado Sara, es decir, la idea de, para terminar de cerrar el ciclo, ¿vale? Con toda la parte que hemos visto y demás de cada uno de ellos, es un poquito ya ver la parte del despliegue en un dispositivo IoT, ¿vale? Tal y como os ha comentado, hemos utilizado aquí la parte de TFLite para que nuestro modelo corra de manera más eficiente, ¿vale? Y haga las inferencias más rápido dentro de un propio dispositivo. Y por otra parte, lo que queremos evaluar o lo que queremos ver, ¿vale? Es que nuestro propio dispositivo tiene que tener, o sea, la parte de IoT al final tiene que cumplir ciertos criterios, ¿vale? Para que sea totalmente eficiente. Es decir, imaginaos vosotros ya no solo en este caso de que puede ser analizar toda esa telemetría que viene en todo momento de los distintos dispositivos tiene que hacerse en tiempo real, ¿de acuerdo? Por lo que es importante que no exista esa latencia. Por eso es la parte de intentar llevarnos esta ejecución al Edge, es decir, directamente a los propios dispositivos para que ellos ya puedan hacer ahí todo ese tipo de inferencias. Luego tener en cuenta también la conectividad. No todos los dispositivos van a tener a lo mejor siempre una conexión para poder enviar toda esta información o toda la telemetría, en este caso Azure, como os vamos a contar posteriormente. Y lo más importante son las decisiones de tiempo real. Ya no solo también hablando de latencia en cuestiones de eficiencia, de performance, solo en la ejecución del modelo, sino también imaginaos, por ejemplo, vídeo. Es decir, si tenemos cámaras de vídeo, estamos emitiendo a 4K, por ejemplo, no vamos a estar subiendo constantemente todas esas imágenes a la nube para que un modelo que esté arriba, pues decir, haga la inferencia y nos devuelva el resultado. Imaginemos si esto tiene que ser en tiempo real, en ese momento hemos perdido una gran cantidad de tiempo en enviar todos esos vídeos, subirlos, procesarlos, hacer la inferencia si tenemos que detectar personas, por ejemplo, y devolver toda esa información. Al final es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de dispositivos IoT. Para toda esta parte, al final es lo que he comentado un poco, llevarnos toda esa toma de decisiones a lo que es el propio dispositivo. Para todo esto vamos a utilizar Azure IoT Edge, que nos permite al final correr distintos módulos en un dispositivo IoT. Para de esa parte, ese modelo que ha comentado Sara, que ha hecho el entrenamiento desde Databricks, que está ya registrado en Azure Machine Learning, nosotros lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a traer directamente al dispositivo Edge, con varios módulos que vamos a ver, en este caso en concreto dos, y vamos a enviar toda esa telemetría después de todas esas inferencias que se está haciendo y todas esas predicciones que se está haciendo, la vamos a conectar directamente con IoT Hub. Para este caso, en esta prueba hemos utilizado la Jetson Nano, no sé si habéis utilizado alguna vez algunos dispositivos IoT o la habéis desplegado, pues algunos módulos, habéis hecho esta parte de inferencias en algunos dispositivos, pero como sabéis, bueno, esta es casi como de las más novedosas, bueno, aunque también tenéis la Coral Deadboard, ¿vale?, que es la solución de Google, también tenéis luego en esta parte, también podéis tener la última modelo de Raspberry Pi, pero en este caso en concreto trabaja con arquitectura RM64, ¿vale?, que es la parte que luego vamos a comentar un poco más adelante, y encima además, pues, integra la parte de NVIDIA Tegra, ¿vale?, tiene como una especie de procesador, ¿vale?, y de GPU, que nos va a permitir hacer las inferencias todavía un poquito más rápido, sobre todo en el caso de que utilicemos modelos de Deep Learning. ¿Cuál es la última parte que vamos a ver de todo este ciclo, de lo que ha comentado al principio tanto Sara como Daniela? Vamos a ver la parte del despliegue. Aquí lo que hemos hecho es que tenemos nuestro modelo convierto en Azure Machine Learning, lo tenemos en un repositorio, que tenemos pues nuestro fichero al final binario, que es lo que es de haber hecho ese entrenamiento y haberlo exportado a TF Elite. Vamos a construir varios módulos de IoT, por lo que vamos a hacer la construcción de la imagen Docker y subirla a nuestro Azure Container Registry en Azure, y después vamos a hacer ese despliegue, ese deployment en el dispositivo Edge como tal, ¿vale?, para que pueda tener toda esa información y pueda estar corriendo, pues, de manera continua toda esta parte, ¿vale?, en lo que es el propio dispositivo configurado. ¿Cuál es la arquitectura que vamos a utilizar o qué es lo que hemos utilizado en la parte de IoT Edge? Vale, evidentemente no tenemos, ojalá me hubiera podido traer aquí el sistema de recuperación de las tuberías y de todo el pipe, ¿vale?, no me ha sido posible, ¿vale?, traerlo e instalarlo aquí en mi casa, ¿vale?, pero sí hemos podido simular lo que es esa parte de envío de telemetría, ¿vale? Al final, una de las ventajas que tiene IoT Edge, digo, en esta parte es que puedes trabajar con distintos módulos, es decir, tu propio dispositivo puede tener varios módulos, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale?, que se estén ejecutando y entre todos ellos, ¿vale?, pueden enviar esa telemetría o esa información entre los distintos módulos. Tenemos un módulo que va a estar hecho en Cesar, ¿vale?, que va a estar mirando la telemetría de los distintos sensores y todo lo que va a estar recibiendo, ¿vale?, en este caso va a estar simulando y luego va a enviar esa información, ¿vale?, a otro modelo, a otro módulo, perdón, que tenemos que es el de, que está desarrollado en Python, que es el que tiene en este lugar, pues, toda la parte de cómo hacer la inferencia, cómo hacer la predicción, ¿vale?, sobre esos datos que están llegando. Como veis aquí, aquí hay un Brokered Endpoint, ¿vale?, en esta parte y eso quiere decir que luego vamos a ver más adelante el fichero de configuración de Azure IoT Edge, pero eso quiere decir que va a haber una comunicación directa entre los dos dispositivos sin pasar por la nube, ¿vale? esta va a ser una comunicación local. Y luego después, por lo último, pues vamos a despegarlo toda la parte, vamos a enviar toda esa telemetría, pues, al hub, ¿vale?, de las diferentes, pues, predicciones o datos que estemos recibiendo de los distintos sensores. Como ya hemos comentado, digo, a lo largo de toda esta presentación, el modelo que hemos utilizado es de TFLite, ¿vale?, hemos hecho esa conversión del modelo, ¿vale?, lo hemos comprimido en esta parte porque, como ya sabéis, hay procesos tanto incluso de cuantización y demás para simplificar nuestro modelo y que pueda hacer las inferencias más rápidas, pasar, pues, de puntos flotantes, ¿vale?, a un Int, a ciertos temas, ¿vale?, para que al final, pues, sea menos costoso para estos dispositivos embebidos o que no tienen una capacidad de cómputo tan grande como pueden tenerla, pues, a otros dispositivos o máquinas virtuales o Workstation, al final tenemos que intentar comprimir nuestro modelo para llegar a acercarnos un poco a la toma de decisiones en tiempo real, ¿vale? Evidentemente, lo podríamos exportar tal cual, ¿vale?, para algunos dispositivos IoT de la parte que se ha hecho en Keras, a lo mejor ese despliegue, ese backend, no lo podríamos llevar directamente a un dispositivo IoT, pero estaríamos perdiendo esa capacidad, ¿vale?, de intentar tomar las decisiones que nos vengan en función de las predicciones en esa parte de tiempo real como he comentado. La idea es que podemos utilizar, en este caso, TensorFlow, ¿vale?, ponerlo en los distintos dispositivos que tengamos y atacar directamente con la API para los dispositivos embebidos de T-Felite para cargar nuestro modelo y hacer esas inferencias, como veremos a continuación. ¿Vale?, por último, también comentaros que también tenéis disponible, acaso, estamos utilizando en este caso, JSON-Nano, va a ver NVIDIA y también está disponible lo que es la parte de TensorFlow RT, puede ser un SDK de alto rendimiento, en este caso, para hacer inferencias incluso más rápidas, ¿vale?, tendríamos que optimizar esa parte también y exportar nuestro modelo utilizando este SDK de TensorFlow RT y también podría correr de manera más rápida, por digamos, dentro de la NVIDIA JSON-Nano, ¿vale?, porque hace también la serie de optimizaciones, ¿vale?, como haría la parte de T-Felite. También, digo, en este sentido hemos utilizado las últimas versiones, ¿vale?, que hay de Jetpack, ¿vale?, esto es como estaría organizada, en este caso, la JSON-Nano, directamente aquí del SDK lo que tenemos es que utilizamos el runtime directamente de NVIDIA, ¿vale?, en Docker, que en este caso está extendiendo con el SDK Jetpack, ¿vale?, lo que nos va a permitir acceder a toda esta parte, ¿vale?, al final de CUDA y poder hacer esas inferencias un poco más rápido, ¿vale?, utilizando el procesador o la GPU que tiene de Tegra, ¿vale?, en este caso, para, en ese sentido, intentar acelerar lo que es o tomar unas decisiones en tiempo real, ¿vale?, en base a utilizando la GPU o la potencia que tienen estos dispositivos. Al contrario, a lo mejor de que puede resultar, por ejemplo, tener una Raspberry Pi o algo que no tiene esa optimización o no tienes esa capacidad, ¿vale?, de poder correr esos modelos, pues, en GPUs o como la Corel Deadboard que puedes correrlo en TPU, ¿vale?, aquí simplemente puedes hacer algunas optimizaciones para correr el modelo, pues, en la arquitectura de la Raspberry Pi, pero no vas a poder llegar mucho a acelerar esos procesos, ¿vale?, como en este tipo de dispositivos que ya están empezando a traer este soporte, ¿de acuerdo?, bueno, ya por último os voy a hacer una demo, ¿vale?, de esta parte. Primero enseñaros un poco cómo está distribuido toda la parte de todos los módulos, ¿vale?, de IoT. Tenemos por un lado lo que es la inferencia, ¿vale?, de los módulos. Tenemos dos módulos, el de inferencia y el de telemetría. El más interesante es la parte del de inferencia, ¿vale?, porque es el que tiene toda la configuración. Aquí tiene el target a lo que son todas las partes de los dispositivos, ¿vale?, en el que podáis ver, pues, las arquitecturas a las que se va a hacer el target, ¿vale?, de AM64, ¿vale?, de ARM32 y esta parte que está en preview todavía, ¿vale?, que es la de ARM64, ¿de acuerdo? Tiene todavía, tienes que compilar algunos paquetes, ¿vale?, que todavía vienen aquí. Si vemos, por ejemplo, en este caso la parte de Docker, que son bastante complejos en ese sentido y tiene que compilarse todavía nativo, ¿vale?, porque no existe lo que es un paquete will, en este caso, para que con pip, pues, vaya un poco más rápido lo que es esa instalación, existan esos precompilados como tal, ¿vale?, por lo que la creación de estas imágenes Docker puede llevarse bastante tiempo. Luego la imagen base de la que estamos partiendo, ¿vale?, para crear nuestro módulo es la de NVIDIA para poder luego desplegar la Jetson Nano en esta parte y luego, pues, un poquito todo lo que estamos haciendo, ¿vale?, al final es leer de esta parte del modelo que tengamos de Machine Learning, ¿de acuerdo?, que esto lo vamos a bajar directamente del SDK, ¿vale?, invocando toda esta información y esto es toda la parte que ha comentado Sara, nos conectamos directamente con el Workspace y me traigo toda esta información y me bajo el modelo, la última versión del modelo para empezar a hacer las predicciones en tiempo real, ¿de acuerdo?, por otro lado, una vez que tengamos aquí ya nuestro modelo, ¿vale?, cogemos la configuración también del entorno y vamos a esperarnos a recibir esos mensajes. Esos mensajes van a venir, ¿vale?, de lo que es la parte del módulo de telemetría. Este módulo de telemetría nos va a enviar mensajes, por decirlo, de manera local, conectado, ¿vale?, y nosotros vamos a empezar a hacer esas inferencias y esas predicciones y lo vamos a reenviar a la nube, de nuevo, ¿vale?, para que se vayan guardando toda esa información que se está gestionando en el propio módulo, ¿de acuerdo?, una vez que hayamos hecho todo este proceso, ¿vale?, ya hemos creado nuestros módulos, ahora estáis pensando en decir, vale, y ahora, ¿cómo conecto, cómo hago esa configuración para que tire directamente del Edge, ¿vale?, tenemos nuestra plantilla de deployment, ¿vale?, donde tiene toda la información de los módulos, tanto el de telemetría como el de inferencia, ¿vale?, y luego tenemos la parte de cómo van las rutas, ¿vale?, o sea, es decir, qué información se está pasando de un módulo a otro. Si veis aquí, el de telemetría está enviando lo que es la parte, ¿vale?, de la salida de la telemetría de País Telemetry por un broker endpoint directamente, o sea, el local, como os he comentado antes, de colección del módulo, lo está enviando directamente al de inferencia. Este es el que va a recibir toda la información de todos los sensores del módulo que está leyendo, de todos esos sensores de todas las temperaturas. Luego, por último, lo que va a hacer es enviar esa información también, ¿vale?, de toda esa emisión de sensores, por si luego queremos hacer, pues, otra especie de, queremos guardar los datos RAW, ¿vale?, que estén llegando directamente a IoT Hub, podemos hacer ese subirlo a ese AppStream, ¿vale?, que este es directamente a conexión con IoT Hub, y luego también, por último, vamos a subir también los resultados de la inferencia, también los vamos a subir al Hub, ¿de acuerdo? Por último, en esta parte, desplegamos ya, podemos desplegar los target a distintas arquitecturas, yo lo he probado tanto en la parte de AMD64, que es corriendo en este propio dispositivo y en este ordenador, como haciendo el target a la parte de ARM64, ¿vale?, esto ya lo podéis desplegar en un dispositivo y ya directamente podéis tener esa información, ¿vale?, ¿cómo está organizado un poco en el portal de Azure de esta parte? Pues, nosotros tenemos ahora mismo dos dispositivos, ¿vale?, que están, toda esta información de los mensajes al cloud que se ha enviado, ¿vale?, y toda la parte de IoT Edge, podemos ver cómo es la gestión de los dispositivos, aquí, ¿vale?, podemos tener, pues, los dispositivos, este es el que tengo apagado, digo ahora mismo, que es el de este ordenador, y la Jetson Nano, ¿vale?, que ahora mismo te dice, pues, que está encendido, ¿vale?, que está enviando toda esa telemetría, toda esa información, y podemos ver directamente qué módulos están corriendo directamente la Jetson Nano, ¿vale?, podemos ver que están los agentes de Edge y del Hub, ¿vale?, que esto es para controlar, pues, nuevas imágenes de Docker que se suban, pues, que se actualice el modelo, se actualicen las versiones, etc., ¿vale?, conexión directamente para telemetría para el Hub, y luego los dos módulos que hemos comentado, el de Pipes Telemetry y el Pipes Inference, ¿vale?, que están aquí los dos corriendo. Toda esta parte luego la podéis ver incluso con las conexiones que tengan al Hub, ¿vale?, que te está diciendo que ambos están conectados y enviando telemetría al Hub en toda esta parte, ¿de acuerdo?, y luego por último, vamos a enseñar un poco, pues, cómo estamos conectados a la información que hay para cada dispositivo, que es lo que se está enviando, ¿vale?, como bien han comentado, digo, en esta parte de aquí, ¿vale?, tenemos lo de la parte de los mensajes, estamos enviando, vamos a enviar, una vez que hagamos la predicción que detectemos, vamos a enviar, pues, un ID, un timestamp, la probabilidad del valor, ¿vale?, y lo que has comentado antes Sara y Daniela, ¿vale?, que es directamente el status que tenemos de cada uno de ellos, ¿vale?, si es, pues, está cerca al fallo, si es de eficiencia reducida, ¿vale?, o está funcionando perfectamente lo que es todavía ese sistema de refrigeración, ¿vale?, de las pipes. Entonces, aquí directamente, ¿vale?, estoy en el, en la parte ya de, estoy metido dentro, me he conectado por SSH, lo que es la Jesson Nano, ¿vale?, podemos ver toda la información, ¿vale?, de cada uno de los dispositivos o de toda esta parte que hay, ¿vale?, a ver si si se me ha quedado esto un poco guiado, ¿vale?, aquí simplemente para veros que estoy dentro, digo, de la parte de Jesson Nano, ¿vale?, que veáis que estamos metidos en el dentro de lo que es directamente la envía Jesson Nano, ¿vale?, que es la que está directamente, pues, enviando toda esta parte y con, tenemos el demonio instalado, ¿vale?, de IoT Edge, ¿vale?, en el que vamos a poder ver toda esta información, ¿vale?, de los distintos pipes que están, ¿vale?, y de los distintos módulos que están. Como os he comentado, hay, hemos visto los cuatro módulos que están, aquí están corriendo el de pipes inference, el de telemetría, ¿vale?, y el agente del Edge y del Hub, ¿vale?, en esta parte. Una cosa muy importante y es que directamente cuando podéis hacer, corréis el dispositivo, ¿vale?, o corréis esta imagen docker, ¿vale?, en este caso en la inferencia, ¿vale?, que es de pipes inference, podéis ver incluso que está corriendo con el runtime de NVIDIA, ¿vale?, esto lo podéis ir directamente configurar, ¿vale?, en el deployment, ¿vale?, en los templates, ¿vale?, le podéis decir que directamente tiene del runtime para que acceda a CUDA, ¿vale?, y directamente tenga esa información para poder hacer la inferencia más rápida, ¿vale?, esto está actualizado con la última versión de Jetpack, ¿vale?, con la 4.3, que es ese SDK que os he comentado antes, ¿vale?, y del que está tirando, pues directamente. Si queremos ver, por ejemplo, ¿vale?, podemos ver toda la información, ¿vale?, que se está enviando, que se ha estado enviando, ¿vale?, mientras nosotros estamos, ¿vale?, hay un montón de información en ese aspecto de todo lo que se está dando y tenemos, pues cada uno de los estados, ¿vale?, el timestamp y toda la información que estamos enviando junto con toda la telemetría, pues a toda esa parte, ¿vale?, todos esos mensajes son los que se están enviando directamente al hub, ¿vale?, y van a tener toda esa información. Esto sigue enviando todavía, ¿vale?, está en formato OTC, ¿vale?, por eso estáis viendo las 8.48 en esa parte, ¿vale?, y estamos enviando, pues, todo este rato, pues, toda esa información directamente al hub de cada uno de los dispositivos y demás, ¿vale?, toda esta parte, al final, digo, como os he comentado, digo, está todavía en fase de pruebas, ¿vale?, lo de desplegaron esta parte de ARM64, no está en previo, ¿vale?, y nos va a resultar, pues, todavía, pues, resulta un poco costoso en hacer toda esta parte, incluso para el demonio que tenéis de Edge, que es el que os he mostrado, que está viendo toda esa información, pues al final es un poquito complejo, ¿vale?, el hacer toda esa instalación y demás porque faltan todavía bastantes paquetes y bastante soporte, digo, en esta parte, sobre todo para dispositivos tan modernos y para arquitectura de ARM64, ¿vale?, pero ya está en previo, podéis testearlo, podéis probarlo y la idea es que cada vez, pues, se vayan mejorando lo que es esa parte, ¿vale?, para que podamos tener estos tipos de dispositivos, incluso, que estaban pensados para un propósito más específico, incluso podamos conectar a Edge sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, vale, no sé si desde a partir de aquí, pues, tenéis alguna pregunta, tenéis, queréis comentar algo, digo, de esta parte, Bueno, vale, de acuerdo, no sé si, bueno, si queréis luego, de todas formas, tenéis, pues, la información nuestra, ¿vale?, y podéis tener nuestros correos y demás, ¿vale?, pues, si luego os animáis a hacer cualquier pregunta, pues, os la contestaremos sin problema, ¿de acuerdo? Daros las gracias a todos por asistir al evento, espero que, pues, que os haya parecido interesante, ¿vale?, y que os animo un poco a que cacharreéis y a que empecéis un poco con toda esta parte de IoT Edge para que vayáis viendo un poco, pues, cómo funciona, ¿vale?, y cómo es esa conexión de distintos dispositivos directamente contra Azure. Así que, nada, pues, nada, muchísimas gracias a todos y os esperamos en la próxima o en el próximo Café Virtual que os animéis. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.